Compañera, con todo esto de la pandemia por COVID-19, ¿cómo se está trabajando actualmente en la obra? Hola Sebastián, desde un primer momento UOCRA elaboró junto a la Cámara de la Construcción un protocolo de recomendaciones prácticas que se fue actualizando y que lo implementamos acá en obra. ¿Y en ese protocolo qué se establece? El protocolo incluye todas las medidas preventivas a tener en cuenta para evitar el contagio acá en la obra. Claro Sebastián, acá por ejemplo se ampliaron los vestuarios y los comedores para poder respetar la distancia. También se instalaron puestos sanitizantes en toda la obra y como ves nos realizan un control en el ingreso. Ah, entonces siempre que ingresemos a obra nos van a tomar la temperatura y consultar si tenemos algún síntoma. Sí, y dentro de la obra debemos lavarnos las manos frecuentemente, mantener la distancia entre compañeros y usar tapabocas en todo momento. Además de lo que dice la compañera, por ejemplo yo trabajo en el pañol y siempre que entregamos y recibimos las herramientas las desinfectamos. Gracias compañero. Y lo consulto por último, ¿dónde puedo leer el protocolo de recomendaciones de la UOCRA? Acá te entrego los folletos de las medidas preventivas a tener en cuenta y el protocolo lo puedes encontrar en la página de UOCRA y en la aplicación móvil del gremio. Los empleadores deben elaborar e implementar un protocolo de prevención COVID-19, tomando como referencia general el protocolo confeccionado por la UOCRA y Camarco, que contiene las medidas de prevención y protección para evitar los contagios en las obras, atendiendo el cumplimiento de la normativa vigente de salud y seguridad en el trabajo. UOCRA. A tu lado, en todos lados. UOCRA. A tu lado, en todos lados.